¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No creo, habrá que ilusionarnos con la posibilidad o el permiso del técnico de invitarlos a ir más al ataque Así es como juega el Marseilla este día El sabio de Hortaleza decía ganar, ganar y volver a ganar Pues este equipo me parece que es presionar, presionar y volver a presionar Así será el partido Una de las características de este conjunto es lanzarse al frente con orden, eso sí Pero para tratar de sacarle muy arriba la pelota al contrario Se sabe que la Liga de Campeones de Europa es el torneo de mayor prestigio en el continente Mario, el OM, el Olympique Marseille ya fue el primer francés en conseguir este título Sí señor, el Olympique es uno de los gigantes del fútbol francés Conquistó la Copa en el año 93 El equipo de Bernard Tapie venía de una seguidilla de cuatro títulos de campeón de Francia Jordan Beretut Pelota de Alexis Sánchez Malinowski Fácil, se quitó la marca Acá dando lecciones de quién manda Avanza firme con el balón Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque Se abre el abanico de opciones de ataque ahora Esto puede terminar en gol Fofana Han llegado bien esa pelota Alexis Sánchez Ahí avanza el niño Maravilla Pero no logran seguir con el ataque Hasta acá llegó la cosa para el rival Alexis Sánchez Maneja la pelota y se acerca al arco del rival Pero no, perdieron la pelota Sengui Sundar El balón es para Klaus Alexis Pelota que por poco se queda en el campo una pena y lateral Machado Estas pelotas de ellos La verdad que a pesar de que la posesión de la pelota es bastante pareja El partido va bastante malo Cero a cero Aburrido Ojalá que esto no dure todo el partido Pues a ver si esta jugada logra despertarlos Tienen la pelota Retienen el juego Defienden con el balón a sus pies Maravilloso Esta puede ser buena Transporta bien el balón Hasta ahí no más llegó el peligro Con este silbato Nos vamos con ellos al descanso Se mueve la pelota Esta segunda mitad arranca A ver si hay ganador en esto Se ha quedado muy bien con la pelota Jordan Beretut Cengui Sundar Le tiene muy bien el avance Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Klaus Alexis Se están aproximando al último tercio Acá es cuando vuela la creatividad Beretut Valentin Rongier Pira por Pucco y no llega bien Al fin hay lateral Y está todo listo para que se realice el cambio Han presionado y recuperado la pelota Fufana Fufana El partido que sigue empatado Están tratando de desequilibrar desde el juego Le quedan 20 minutos al partido Le quedan 20 minutos al partido Fufana Con alta probabilidad de pegar un buen susto Avance este equipo Esto lo contamos Ha sido una brillante atajada del arquero El técnico busca cambiar para mejorar la situación Ahí se buscan los dos en corto desde el córner Corta el cintro Prepara la garganta Acá estoy yo Dijo el arquero Esta es una gran ocasión en el tiro libre Estaba la garganta Estaba de Star C tercero Cordero Estaba de ¡Vaya manera de tapar ese peregruso tiro libre! Piernas descansadas para encarar el partido ahora. Y ahora el córner corto que busca compañero. Intercepta sin problemas. Alexis Sánchez. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Señores, los últimos 15 minutos del equipo local es el que mandó en la cancha. Señores, el equipo se quiere poner por delante, pero queda poco tiempo. Machado. Están armando la jugada que puede darle la victoria. Decide cambiar de vereda, va por dentro. Si lo clavan, lo ganan. ¡Rimate! Con esto se están poniendo delante en el marcador. La pizarra les favorece. Lo fueron a buscar, lo están logrando. La verdad que nadie se lo puede creer, Fernando. La defensa no va a poder dormir. Encaja un gol justo cuando ya no queda tiempo para dar la vuelta. Y el partido que llega a su feria, el cuadro local que logra festejar esta victoria trabajada, da igual, pero han demostrado tener mejor nivel que su rival. Y dicen que siempre jugar de local es un plus. Hoy ha quedado demostrado. Dos grandes equipos. El triunfo se quedó en casa. Y nos vamos ya con el arranque del partido. Nos ponemos las pilas. ¡Gracias!